En el mundo ando buscando un amor que me comprenda Un cariño que me quiera, un amor que no me ofenda Para amores de un ratito los encuentras por doquier Pero eso no es cariño, ni siquiera un parecer El amor, el amor se parece a esta flor Si lo mimas, si lo cuidas, si le das toda atención Va creciendo día a día con inmensa satisfacción El amor, que esternura, que respeto y comprensión Muchas veces perdón y olvido, otras tantas renunciación Si me ofreces tu cariño de esta grande dimensión Te prometo amarte siempre con todo mi corazón El amor, el amor se parece a esta flor Si lo mimas, si lo cuidas, si le das toda atención Va creciendo día a día con inmensa satisfacción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!